¿Qué es la república? Antes de que ésta llegara y eran considerados los padres espirituales de la república. Bueno, ¿qué dijeron al final de esa experiencia? Porteo y Gasset empezó enseguida a decir, no es eso, no es eso. Y al final, durante la guerra, criticó muy duramente a los intelectuales extranjeros que sin saber nada de España ni de su historia se dedicaban a apoyar al Frente Popular de una manera completamente frívola. En cuanto a Pérez de Ayala, pues tiene frases como éstas. Dice, cuanto se diga de los desalmados mentecatos que engendraron y luego nutrieron a sus pechos nuestra gran tragedia, se refiere a los republicanos y a las izquierdas en general, todo me parecerá poco. Lo que nunca pude concebir es que hubieran sido capaces de tanto crimen, cobardía y bajeza. Padre espiritual de la república. Y Gregorio Marañón, pues por ahí se va. Dice, tengo que reconocer, o sea, mi amor a la verdad me obliga a reconocer que la república ha sido un fracaso trágico. Tendremos que estar maldiciendo varios años la estupidez y la canallería de estos cretinos criminales y no habremos acabado. ¿Cómo poner peros, aunque los haya, a los del otro lado, a los nacionales? Horroriza pensar que esta cuadrilla hubiera podido hacerse dueña de España. Podemos ir a Vesteiro, socialista, que fue el que se opuso a los planes de guerra civil y de dictadura del proletariado que tenía el grueso del partido y que al terminar la guerra dice que, bueno, afortunadamente los nacionales habían librado a España de aquella pesadilla. Y podemos recurrir a Azaña. Azaña, que era la encarnación de la república. Este Azaña creo que poca gente, pocos han trazado un retrato de la república más nefasto. Para él, él está constantemente en sus diarios hablando de los republicanos, de sus compañeros y los trata de botarates, de gente ligera, sentimental y de poca chaveta. Habla de una política tabernaria e incompetente, de amigachos, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Casi parece estar hablando de ahora, ¿no? Habla de muchas torpezas, mucha mezquindad y nadie con capacidad y grandeza suficientes para afrontar la situación. Se refiere a los suyos, a las izquierdas. No habla de la derecha cuando escribe estas cosas. Entonces, claro, cuando uno conoce estas opiniones, que además son opiniones hechas por gente de la propia república, gente muy de izquierdas, muchos de ellos, ¿no? Originariamente, bueno, aunque los padres espirituales eran liberales. Ahora hablamos un poco de esto también. Bien, cuando uno ve esto, pues se queda asombrado de cómo tanta gente ahora está lanzando enormes loas a la república, ¿no? Como si fuera un régimen idílico, una maravilla, ¿no? No lo fue en absoluto. No lo fue. Podemos entrar en detalles. Yo lo he estudiado, lo he investigado. He sacado, por ejemplo, los personajes de la república vistos por ellos mismos. O, por ejemplo, los comienzos de la guerra civil, todo esto, ¿no? Que los he documentado sobre, precisamente, sobre las opiniones, las ideas, documentos secretos, documentos públicos, la prensa, etcétera, de las propias izquierdas. Y es que no cabe ninguna duda. Entonces, claro, muchos de los que hoy se proclaman republicanos simplemente no tienen ni idea de lo que dicen, de lo que defienden. Pero hay muchos que sí lo saben. Sí lo saben. Y a estos creo que se les puede atribuir las descripciones, vamos, se les puede describir cómo hace hazaña a los suyos. Es decir, como votarates o como gente que no se sabe a qué va. Gente de poca chaveta o bien gente que quiera hacer carrera de una manera poco decorosa. Bueno, la república empezó como un régimen democrático-liberal, más o menos. Es decir, así fue planteada. Porque, al contrario de lo que cree la gente, quienes organizaron a los republicanos, los reunieron en el Pacto de San Sebastián, y luego les empujaron a tomar el poder después de las elecciones de abril del 31, pues fueron dos derechistas, más o menos liberales, que eran Miguel Maura y Alcalá Zamora. Niceto Alcalá Zamora. Sin embargo, a estos enseguida fueron desbordados. Antes de un mes ya se produjo la quema de conventos, que se llama que fue de conventos, de bibliotecas y de centros de enseñanza, y que revela también la clase de gente culta que había, porque siempre se presentan a los republicanos como gente muy culta. Bueno, ya allí dieron un poco la talla. Esta quema de conventos, porque al principio la república vino sin ninguna oposición, la monarquía entregó, fue un régimen legítimo, porque la monarquía les entregó el poder, sin ninguna resistencia. Por consiguiente, la legitimidad les venía de la monarquía, de esa entrega del poder. Ya que las elecciones municipales las perdieron, las ganaron los monárquicos. Entonces, la quema de conventos marcó un antes y un después. A partir de entonces, primero, surgió en la derecha, en algunos núcleos militares muy pequeños, algunos conatos de conspiración, que por el momento eran insignificantes, pero que ya surgieron. Es decir, una masa de la población que no vio la república mal, empezó a verla mal. Y luego nos encontramos con que la derecha tenía un concepto de la república como algo propio de ellos. Ellos no admitían que la derecha pudiera gobernar por muchos votos que sacara. De tal modo que, después del primer bienio, que fue desastroso, con tres huelgas insurreccionadas, con tres insurrecciones anarquistas, el golpe de Sanjurjo, que había ayudado tanto a traer la república, Sanjurjo, y con una serie de, con el auge de atentados, en fin. Y luego, además, el fracaso de las, el fracaso de las reformas republicanas, que habían intentado, y que no estaban mal concebidas, varias de ellas, ¿no? Estaban bien concebidas. Pero el propio Azaña explica que, claro, el sectarismo, la ignorancia y la tontería de los que tenían que llevarla a cabo, pues fue lo que provocó su fracaso. Bien, llega en 1933, después de la experiencia de dos años de gobierno de izquierdas, la gente no quiere otro, no quiere seguir igual, y votan, por una gran mayoría, a la derecha, centro-derecha. Entonces, Azaña intenta golpes de Estado, por dos veces. Lo he documentado. Intentan, o sea, el PSOE se declara en estado de guerra, prácticamente, no empieza, la izquierda catalana se declara en pie de guerra. El PSOE empieza a poner en práctica sus planes para destruir la república burguesa, como lo llamaban, y crear una dictadura del proletariado. Así dicho, el único que se puso fue Besteiro y unos pocos más, pero que fueron, a su vez, desbordados. Con eso, como democracia liberal, aquello no podía funcionar de ninguna de las maneras. El resultado fue que la democracia se arruinó. Después de la derrota de la insurrección de octubre del 34, las derechas empezaron una lucha suicida entre ellas. Hubo unas divisiones que llevaron a esterilizar por completo aquella victoria, que podía haber estabilizado el régimen, un régimen normal. Y el resultado final fueron las elecciones de febrero del 36, que fueron unas elecciones no democráticas, fueron muy anómalas en un clima de extrema violencia, en la que ni siquiera se... Esto lo reconoce también Azaña, entre otros. Alcalá Zamora, sus memorias que han salido ahora, han sido recuperadas hace algún tiempo, hace poco tiempo. Alcalá Zamora lo explica también. Una cantidad de coacciones, de violencias, el recuento de votos se hizo sin ninguna garantía. En fin, que fueron unas elecciones que siempre dicen los partidarios de la República que fueron legales y democráticas. No lo fueron en absoluto. Y a partir de ahí ya la destrucción de la legalidad republicana se hizo masiva. Hasta dar lugar a la Guerra Civil. La Guerra Civil vino de la destrucción de la legalidad republicana, que la destruyeron las izquierdas. Esto es absolutamente claro hoy día. Yo diría que fue una república sin demócratas. Los republicanos se declaraban todos, prácticamente. Y los que no se declaraban como la derecha, la ceda, pues admitía a la república. No era entusiasta de ella, pero la admitía. Y de hecho respetó la legalidad más que las propias izquierdas. Y la... Está también... Había un pegrupo monárquico, el de Calvo Sotelo, pero que era muy minoritario. Es decir, la república pudo haber funcionado simplemente con que las izquierdas hubieran reconocido el derecho de la derecha a gobernar. Después de ganar las elecciones, claro. Y con que Alcalá Zamora no hubiera intrigado tanto y provocado los desastres que al final provocó. Porque Alcalá Zamora es uno de los principales responsables de que se hubiera llegado a la guerra. Bueno, aquello era una situación... La sociedad estaba muy dividida, pero al mismo tiempo una sociedad muy vitalista. O sea, la generación que se enfrentó, como decía Besteiro, a aquella pesadilla, fue una generación que ha sido muy calumniada, muy despreciada, y que sin embargo fue la que salvó a España tanto de un proceso revolucionario de tipo totalitario, como luego de otras muchas cosas, como la guerra mundial, el intento de volver a la guerra civil con el maquis, etcétera, etcétera. Eso lo trato en una novela que se titula Sonar un grito sin golpes a la puerta. El certificado de función es en las elecciones del 36. El 34 es una prueba, sufre un asalto que la deja malherida, pero pudo haberse recuperado porque los asaltantes fueron derrotados en ese momento. Y si no fuera por las divisiones de la propia derecha después, pudo haberse consolidado el régimen. Y cuando llega la sección de febrero del 36, ya no son democráticas, ya no son creíbles, y además abren la puerta a un proceso en el que la legalidad republicana desaparece. Simplemente son cinco meses en que hay 300 muertos, hay cientos de iglesias quemadas, hay periódicos de derecha, etcétera, etcétera. En que la policía, y que esto es más grave todavía, la policía y el gobierno no persiguen a los causantes de todos estos desmanes, sino que persiguen a las víctimas, y que eso culmina con el asesinato de Calvo Sotelo, que claro, es una cosa que en ningún país civilizado se da. O sea, que el jefe de la oposición, en aquel momento era el verdadero jefe de la oposición, que sea asesinado por policías y por milicianos socialistas, revela cuál era la situación entonces. No había ley, simplemente no había ley. Y cuando la ley es fundamental en las sociedades, porque sin ella, como las sociedades se componen siempre de opiniones, de intereses, de tendencias y aspiraciones diversas, la ley es lo que permite que esas no choquen de una manera desastrosa en una guerra civil. Ahora, cuando la ley cae por tierra de esa manera, pues solo queda o la guerra civil, o que la parte que es víctima, o sea, la derecha en aquellos momentos, que era la mitad de la población por lo menos, pues que se revele. Y se reveló. Y yo creo que, vamos, creo que está completamente justificada esa rebelión. No revelarse habría sido ir directamente a un totalitarismo. ¿Quién acabó con la república? Si quisiéramos poner dos personajes, yo diría Largo Caballero y Alcalá Zamora. Largo Caballero porque él, vamos, Largo Caballero y todo lo que hay en torno, ¿no? Largo Caballero porque él quería la dictadura del proletariado, quería la guerra civil, esto lo he documentado con estas palabras, la guerra civil. La veían como una cosa muy positiva porque iba a dar paso al socialismo, a la dictadura del PSOE, que le llamaban del proletariado. Y junto con él, pues Azaña y todos los demás que le siguieron el juego. Azaña diseñó una estrategia alucinada al principio de la república. La explica él en un discurso célebre. Dice, la inteligencia republicana dirigirá a las masas, como decía, en la bárbara robustez de su instinto, a un programa de demoliciones de la tradición española, en particular católica, ¿no? Entonces, se equivocó radicalmente porque la inteligencia republicana, como él mismo muestra en sus diarios, era escasísima. Según él, todos eran unos botarates. Y porque quien arrastró y quien dirigió al final, fueron lo que él llamaba las masas, la bárbara robustez de su instinto. Es decir, los sindicatos y la ultraizquierda. Que entonces no había izquierda, era todo ultraizquierda. Estaban los anarquistas, los socialistas, los comunistas, etc. Y esto fue lo que creó aquella situación. Ahora bien, si quien destruyó después de la victoria del 34, de octubre del 34, quien esterilizó todos los frutos de esa victoria, impidiendo la estabilización y provocando el hundimiento prácticamente de la derecha, fue Alcalá Zamora. Por motivos, en fin, los he estudiado en los personajes de la República, vistos por ellos mismos, por motivos en gran parte personales y de chifladura política, no sé cómo llamarlo. Es poco tiempo ahora para explicarlo, pero viene a ser eso, en definitiva.